El segundo Golf R más rápido de México, ¿será o no será rápido de subirse? Yo digo que nos invitan, pero nos colabamos, no subimos. Ya saben cómo nos subimos, pero eso no nos quieren ya. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Será o no será el segundo Golf R más rápido de México? El segundo Golf R más rápido de México, ¿tú qué dices? ¿Será o no? Ya me ha tocado subirme y de verdad. Banda, estamos a punto de programar el segundo Golf R más rápido de México. ¿Será? Yo creo que sí, pues va a tener la mejor rápido que hay aquí en todo México, obviamente. Ok, como taller de VITESBUTURESPORTS, síganos. El segundo Golf R más rápido de México. La verdad es que sí, pues va a tener la mejor vida que hay aquí en el segundo Golf R más rápido de México. Tionen en el segundo Golf R más rápido, es una mejor vida que tiene la mejor vida que hay aquí en el segundo Golf R más rápido de México. Y ya me ha tocado Rob y Alexa. Confía j intacta finales Todos los Golf R más rápido de México. Decirle a la mejorposición. Delta el Golf R más rápido de México. El segundo Golf R se habló en el segundo Golf R más. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Número 3 El segundo round, como vio hoy, está algo Está cabrón, yo estoy miedoso, pensarán que no, pero soy bien miedoso para subirme a los carros Si algo que me da mucho miedo es treparme, treparme a los carros, pero ahorita me la estoy aguantando Porque van a decir que esto pasó, vale la pena, nada más que no voy a ir manejando Ya está Galactus arriba del Dino y vamos a ver cómo se comporta y todas las notificaciones que le hicieron A ver cómo resultan en el Dino, que ahí es la prueba de juego ¿Ya lo prendieron? Pues bueno, vamos a ver Está muy cabrón, wey Los que me conocen saben que soy aséptico de los cuatro cilindros, soy aséptico de los Vax Pero yo creo que estamos hablando que ha sido un carro de 11 segundos y pedos Pero estamos hablando de un carro de muy buen tiempo Muy, muy buen tiempo Este grado de la parte de la metachanca es chido Yo ya me riendo, me voy en comiendo, me voy en comiendo Ya me voy en comiendo, ya me voy en comiendo Ya me voy en comiendo, ya me voy en comiendo Ya me voy en comiendo, ya me voy en comiendo Saben que no me gusta esto de correr en las calles Lo hace con responsabilidad Porque aquí está su taller Aquí lo están calando Nos fijamos que no vengan carros y todo eso Pues tienen que darle una calada para saber cómo quedó después de la reprogramada Pues ahí está bandita Ahí vengo, voy al baño, wey, sale Estamos checando ahorita las gráficas Este Esta es la que se lee No, no se vayan con la pinta Y el naranja Es como llegó el 257 Y el carro se va con el color verde Que es el 506 caballos Y van, pues, 250 caballos de chingazo Pues hay diferencia, ¿no? Corregiendo, pues fallitas, cambiando mapa, nitro Entonces ya saben cuál es la receta El rayo McQueen Y van, fueron los que hicieron Los que tienen los secretos para hacer estas naves Ya subimos al vino el carro Ya nos subimos, ya nos explicó el que le movió McQueen McQueen ya nos dijo qué es lo que trae Y, pues también Manuel Rivera, nadie se está resistiendo A grabar, acá andamos A grabar el segundo Golf R más rápido de México ¿Tú qué dices, Manuel? ¿Será o no? Pues ya me tocó subirme y de verdad es otro pedo Ando bastante bien Y obviamente por el edificado por McQueen Que ya tiene la receta Pues bueno, pues aquí Manuel nos regaló unos segunditos Estábamos grabando juntos Y pues saludos bandito Cuídense mucho ¿Qué onda? Pues ahora estamos con el que creó Salió de sus ideas Con, bueno, varios mecánicos El mundo te ayuda, salió Iván Somos un grupo de personas Que nos dedicamos realmente a eso Mucha gente dice que yo no soy mecánico Que yo no soy piloto Que yo no soy nada Exactamente, yo no soy nada Pero realmente hicimos esta obra de arte Que yo creo que aquí en Guadalajara Ya muchos de los que estamos aquí en las redes sociales Estamos grabándolo Así es que Por algo están aquí señores Empezamos a grabar Nos encontramos a Manuel Manuel vino a grabarlo también Este... Alfredo también vino a grabarlo Y ya estamos con Tano Con el bueno de la película Saluditos hasta allá Hasta Reynosa De allá es el carro McQueen Así es De allá lo mandaron Del patrón Muchas gracias por verlo Por ver coqueado Principalmente en su servidor Eh... Y que le guste realmente esta línea van Que es también algo que me apasiona a mí Nos hace el servidor Los curros Los agarramos de la mano Y vamos al kinder Los dos Cada quien con su mujer O sea, ya nos cruzamos de bastantes años Así es que Banda, pues qué les puedo decir Síganos a César Casanova Síganme a mí Y ya estamos en contacto Saluditos a la mano Gente... Pues para no Hoy en fin nos quedamos Tampoco se resistió a grabar El segundo Golf R más rápido de México ¿Será o no se la tuya te subiste? Yo digo que sí Yo digo que sí Mira, nomás he probado a Thanos Y he visto correr a Thanos Ahorita este nada más que me subí Lo probamos No sé si De que Thanos es de los más rápidos Estoy seguro Este... Pues me falta correr con el R8 Todavía no lo he corrido Y ya me doy una idea De que sí está muy cabrón Porque a Thanos Pues... Así como está el R8 Se lo come Por eso estoy esperando Pues más modificación Pues bueno, vamos a hacer Vamos a hacer la carrera La vamos a grabar Y pues a ver qué pasa Muchas gracias Alfredo Por darnos aquí un espacio rapidísimo Nada es imposible Nada es imposible Eso es todo ¿Qué onda raza? Pues bueno, también ellos Venían arriba del... Del nuevo Golf R que hizo McQueen Como siempre de colados Y de gorrones Porque a ningún lado nos invitan No nos invitan Pero nos colamos Ya saben cómo nos va sonando Pero eso no nos quieren ya ¿Y ustedes qué dicen? ¿Será o no será El segundo Golf R más rápido de México? Sí, la neta sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Un poquito más Y lo va a igualar Sí, sí, sí Pues vamos a ver Ya me subí Ya vieron todas las reacciones Ya lo dijo Alfredo Ya lo dijo Manuel Ya lo dijo el Maestro Ya me dijeron todos Sí Entonces, pues bueno A las pruebas se remite No mames Le sacaste un pedo, güey No mames Y esto no es el Thanos, papá Con el Thanos lo damos un pedazo No trae ni la mitad de lo que trae el Thanos este A la vez No, güey Con el Thanos te me vas, güey Estuvo chida, güey Buen tiro, güey Buen, buen Anda, pues terminamos ya de grabar Ya vieron ustedes la carrera Tiene muchos huevos este carro Quedó para lo que se le invirtió Para lo que prácticamente yo sé de este trabajo Es la mitad del trabajo que se le puede sacar a un carro Con bastante potencia Pero quedó, aún así quedó fuerte Pues ya lo que opinas No, no, no Pues ya vieron el video también las gentes Se ganó por un salpicadero Menos Menos de un salpicadero Y del R8 de Alfredo Que está en el... Diez cilindros Reprogramado Reprogramado Este... Prácticamente este es un Stage 2 Plus Que la verdad Volvemos a repetirlo El carrero Alfredo se fue Con la idea que me iba a ganar Por muchos carros Y verme dejado solamente Por un salpicadero Prácticamente No es nada Si, la neta estuvo Estuvo bien emocionado Tuve que cortar varias tomas en el video Porque estas groserías Y todas las emociones Venía grabando arriba de la nebula Por el quemacoco Carredonga Carredonga Bueno... Que queda claro que no hay... No pide mal los R's Pues el salpicadero Que mi amigo McQueen Pues bueno bandita Espero les haya gustado este video Llegamos al final banda Y... Hasta la próxima Porque se vienen buenas cosas con McQueen Y... 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 Tiene una emp fiscal Y...